El pie de atleta es una suma de hongos que causan picazón, gérmenes que provocan ardor y bacterias que causan mal olor. Solo Canestén tiene una triple acción que destruye completamente todas las causas del pie de atleta. Canestén triple acción, la solución completa contra el pie de atleta. Un bolsito, pan calentito, mmm, qué rica la miel. Y que nos falte el café de Dunkin' Donuts. Quiero ver, catracho, un buen panquequito. Quiero sabrosura, qué rico derretido. Un buen sandwich, no hay cosa más grande. Buenos días al sabor, Hamburger King. Disfruta nuestros deliciosos derretidos por tan solo 19 lempiras cada uno. La declaración, entonces, Jaime. Ya en unos instantes comparecerá el presidente Lobo, que se ha reunido con el Consejo de Seguridad desde las 6.30 de la mañana. Retornamos. Y ahora disfrutemos del hit del momento. ¡Sola, pura confianza! Aprovecha y llévate recargas gratis. Busca en la cajita de jugo de naranja Zula, el código de 7 dígitos que aparece después de la palabra promo. Envíalo por mensajito al 7070. Si tu código es ganador, recibirás una recarga triple de 10 o 25 lempiras. Entre más códigos envíes, más oportunidades tendrás de participar en los sorteos semanales de 10.000 lempiras. Con jugo de naranja Zula, estas recargas están cheque. Para Ricardo Álvarez, los criminales son terroristas. El delincuente, el criminal, lo que yo llamo el terrorista, porque imprime terror en nuestras vidas, debe estar tras las rejas. A Ricardo Álvarez no le temblará la mano para hacer justicia. Que tú estés bien, que vivas bien, será también mi objetivo. Honduras habla, Ricardo te escucha. Con Ricardo Álvarez, los delincuentes estarán tras la reca. También Copan Ruinas se beneficia con Farmacia Regis. Yo compro en Farmacia Regis de Copan Ruinas porque he comprobado en mi factura que el precio de las medicinas es más bajo que en otro lado. Aquí en Copan Ruinas, en Farmacia Regis, sí respetan la ley de la tercera edad. Por eso ahora mis medicamentos los compro aquí. Si hay una farmacia con descuentos reales, es aquí en Farmacia Regis de Copan Ruinas. Farmacia Regis, su farmacia de siempre. ¿Te atrae la idea de mezclar sabores? Refrescate y disfruta de las culatas de Dunkin' Donuts. Ahora puedes mezclar cualquiera de nuestros sabores o agregarles helado de vainilla y hacerlas aún más deliciosas. Elige entre fresa, mango, naranja, morazul y más. No pares de mezclar y probar. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. Regresa a la mejor promoción de Dunkin'. Paga 4 y lleva 6 donuts por solo 94 lempiras. O paga 7 y lleva 12 por 159 lempiras. Dunkin' Donuts, disfruta tu momento. El presidente de la república comparece ante la nación. El gobierno tiene toda la determinación.